¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial, porque hoy no vengo solo, hoy vengo con un auténtico crack de cracks, Paul Lozano, jugador del español. ¿Qué tal, Paul? Muy bien. ¿Qué sensaciones tienes para este domingo, travieso? Muy buenas. Muy buenas. Qué cabrón, qué cabrón. Bueno, ver, veremos. Os adelanto que vamos a tener mañana, por la mañana, dos partidos al FIFA contra Paul. De locos. O sea, no os espoilereo, pero Paul, papidazos. Además, traigo también una sorpresa, gracias a Paul, vamos a sortear una camiseta suya, incluso firmada. ¿Podría ser firmada, Paul? Si no. Sí, claro. Vale, firmada sin ningún tipo de problema. Y lo único que tenéis que hacer, bueno, evidentemente, dejar like y suscribiros aquí al canal, evidentemente. Pero en Instagram tendréis una foto mía, ahí subida, y lo que tenéis que hacer es seguir los pasos. Seguidme a mí, seguir a Paul, dejarme gusta. Vamos, súper fácil, ¿eh? Eso lo sabe todo el mundo. Así que, si queréis participar en un sorteo de una camiseta, incluso firmada, puede ser que un poco sudada de Paul Lozano... Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, sudada, ¿no? Daremos la limpia, ¿eh, Paul? Sí, una limpia, una limpia. Con etiqueta y tal, ¿no? Incluso. Claro, claro. Lo que vamos a hacer hoy aquí es un quiz, ¿vale? Para conocer un poco más a Paul. Son preguntas muy sencillas que, bueno, pues a mí personalmente me gusta conocer a la gente y son, bueno, pues un poquitín generales. Hay una poco picante ahí, más hacia la zona final, pero, pues, tranquila. Tampoco vamos a poner a Paul en un apuro que luego lleguen aquí y nos cuelguen a todos de las pelotillas ahí del árbol de Navidad. Nos cuelguen ahí los... ¿eh? Vale. Paul, ¿are you ready to depare? Estoy preparadísimo. Vale, arrancamos, Paul. ¿Color favorito? Esa fue una pregunta, ¿eh? ¿No tienes color favorito? A mí, siempre que me preguntan eso, digo, el rosa. ¿Y? Y me miran así como diciendo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿De qué es el rosa? Bueno, tío, si te gusta el tronco. Es un color que me gusta mucho. ¿Cuál es tu película favorita? No sé si sabrás... Bueno, seguramente sabrás cuál es. Una vez se llama Lo imposible. ¿Eh? Top. Para mí, no sé, me encantó. Esa fue... Esa, si no me equivoco, oye, la del tsunami, ¿no? Sí, la del tsunami. Bueno, bueno. Y así de género de cine, que te guste, que digas tú, no me pierdo ninguna peli de... Yo qué sé. A mí me gusta muchísimo el terror. ¿Sí? En plan, cuando estoy aquí en casa con amigos o lo que sea, siempre ponemos una película de terror. Siempre. Yo ni pa' Dios, tío. Pero ni pa' Dios, ¿eh? A nosotros nos encanta. Y mira que a Sara, tío, oye, va, ¿qué vemos? No, una de mía, una de mía, tío. Su puta madre, tío. Es que te lo ju... Tengo de ir al cine, loco. Ya. Y de saltar de los sustos, de arrancar la tapecería de los asientos, tío. Yo tengo más de verlas, tipo, en casa así que no en cine. Sí. No, yo soy muy de cine, tío. Pero bueno, ahora olvídate. Llego sin ir al cine ocho meses. Vale, seguimos. Serie favorita, va. Serie favorita... Mira, sí, te voy a decir una de... En plan, de la que veo día a día, así de tele, que es la que se avecina. Ah, bueno. Clásico, joder. La veo cada día. Y la que más me ha gustado, así que he visto, es Prison Break. Buena Prison Break, sí, 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 sí. Yo la que más, tío, Picking Lenders, tío. No la he visto aún. Ponta Vela, o sea, pero ya. Claro, este no porque jugamos en casa. El próximo partido así que es como fuera que haya avión y eso, me la voy a apuntar y la veo. Vale, ahí, ahí. Recomendación de lo que ya me dirás. Venga, va. ¿Canción favorita, una canción así que te motive o que te guste mucho escuchar? Eh... La que más estoy escuchando ahora es Da Kitty y no sé, yo es que tampoco soy mucho de música. Ah, bueno. Iba a preguntarte qué género te gusta más de escuchar de música. Reggaetón. Reggaetón, ahí, al perreo duro, siempre bajando hasta abajo por ahí. Es que lo que pasa es que yo cuando escucho música siempre la escucho con amigos o algo así, tipo, y no me voy a poner a escuchar. ¿Fruta favorita? Fruta favorita... Cuidado, ahí, eh. Manzana. ¿La manzana? Sí. Diferencia, eh. ¿Sí? Sí. O sea, pones la manzana y luego ya tres escalones por debajo el resto ya. Sí, 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 sí. ¿Cómo te gusta el fruto prohibido, eh, juguetón? Comida favorita. Que no sea fruta, un plato, digas tú. Hoy puedo comer lo que quiera después de la dieta, me da igual y me puedo saltar la dieta. ¿Qué comería Paul Lozano? Pizza, sin ninguna duda. Saludo a Gonzalo Villar, a ver si nos invita a ir a Roma ahí, a invitar una pizza, sé lo que te digo. Está bien tirada, muy bien tirada. Chaval, siempre me está. No, porque aquí en Roma, tío, no sé qué. Digo, chaval, invítate ahí a un viaje, loco, y vamos ahí y nos lleves de ruta. Toda la razón del mundo. Chaval, un saludo, Gonzalo, estás aquí, ya te lo digo. Eso es, sí, sí. Aprovechamos para repartir a todos, eh, Paul. ¿Animales? ¿Te gustan los animales? Sí, tengo un perro, de hecho. Ah, vale, pues esa es la pregunta, si tenéis alguna mascota. ¿Y cómo se llama? Thor. ¿Y qué raza? Es un husky. Un husky, bueno, bien, bien, bien. Yo tengo dos rottweiler, tío. Tío. Sí, sí, sí. Quedos a casa, eh. Nada, son buenos, son amigables. Si solo muerden, solo muerden cuando cierren la boca, fíjate, tío. Si son tranquilos, tío, tampoco. Bueno, aquí puede ser a lo mejor les dos, eh. ¿Playa o montaña? Por mi color de piel yo creo que lo puedes deducir. Bueno, ahora con el confinamiento, tal y cual, pues yo creo que... No, soy mucho de montaña. Es que a mí ir a la playa, a la arena, a mí me agobia eso. ¿Pero por la peña o por el tener que con la arena todo el puto día quedar tú y en una arena? La arena, o sea, te bañas, sales y nada. A mí eso no me gusta nada. Bueno, pues chavales, por Lozano no, Ibiza cero. Ibiza nada, no... No, 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 a ver, cuidado. He visto playa, o sea, lo que es playa. Pero claro, luego si vas en un barco o lo que sea, eso ya es diferente, eh. Ya cambia un poco, eh, la cosa, eh. Sí, la teoría cambia ya. Claro, no, sí, sí, ahí, ahí te vi, ahí te vi, eh, ahí te vi bien. Eso sí, me gusta. ¿Ciudad que más te flipó de un viaje que has hecho? Que digas tú, buah, flipé con esta ciudad. Budapest, el año pasado, sí, en UEFA. Sí, me encantó. Así tipo, me gustó mucho. Y una ciudad, un próximo destino, país o algún sitio que cuando se pueda viajar digas tú, quiero ir aquí. Pues, a mí siempre me ha llamado mucho la atención los países árabes. Sí, a Budap, y toda la pesca, y móviles de esos, Dubái, toda esa historia. Para, o sea, no como historia, porque básicamente no tienen historia. Pero, no sé, siempre me ha llamado la atención. Fui a, ¿dónde fuimos? A Doha, creo, a Qatar. Hacer un torneo. Y me gustó mucho. Y, no sé, me ha llamado la atención todo eso, Dubái y esas zonas. Vas por ahí y ves un Ferrari bañado en oro y móviles de esos así. Que dices tú, bueno, vas ahí al Burkhalifa ese, al edificio ese gigante y toda la pesca, claro. ¿Algún deporte que te mole, además de fútbol? Que digas tú, mira, yo cuando no juego fútbol me gusta, pues yo qué sé, ver este deporte o jugar a esto. Paddle. Paddle. Me gusta mucho el paddle. Sí, ah, bueno, sí, está guay, tío. ¿Te gustan los tatuajes? Sí. ¿Cuántos tienes? A ver, que ya te doy los dedos ahí, a ver. Deos, el brazo de alguno y aquí tengo uno también. No sé, tendré como seis o siete. ¿Y tienes pensado hacerte alguno dentro de poco? Sí, de momento es normal, o sea, nada, cero. Vale, bien, vale, bien. Cuando nos marques el doblete el domingo ya te pones la fecha ahí del doblete. Pues ojalá. No, 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 ojalá no, 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 no. Bueno, editor, editor, cortamos que luego esto, eh. Luego estas cosas pasan, eh. Ya, no, no, es que luego diré, y esto no lo puse en el vídeo, pero... Algo que odies, que digas tú, no soporto que me llamen al teléfono mientras estoy jugando a la Play, por ejemplo. Bueno, eso, eso por supuesto. Y lo que, lo que odio muchísimo es, eh, tipo, y yo a veces lo admito que la impuntualidad. O sea, si tú quedas con alguien a las siete y llegas y esperarme a las quince minutos, esos quince minutos me joden muchísimo. Sí, ¿no? Como que estás perdiendo ahí la vida entera en esos quince minutos. Sí, sí, y yo reconozco que muchas... yo no soy el más puntual del mundo, pero... es algo que tengo que solucionar, es un objetivo en mi vida. Hay que comprar un reloj que te empiece a vibrar la mano y de todo, eh. Exacto. Que sepáis, chavales, que sepáis que yo llegué tarde a la grabación, eh. Cinco minutos tarde. Esto creo que puede ser muy guay. ¿Alguna manía que tengas? Que digas tú, antes de jugar un partido, el día antes o la hora antes o tal, tengo que... una manía. A ver, manías no, pero sí, eh... intentar seguir la misma rutina. Que, a ver, es una manía eso. Sí, claro, claro. Oye, como decir, mira, tengo que comer una hora antes, dormir la siesta o X horas antes o lo que sea, ¿no? Exacto. Intentar seguir la misma rutina. Bueno, oye, pues está bien, está bien. En plan de mientras que la cosa vaya bien, no cambiamos. Claro. Cuando vaya mal, pues ya cambiaré algo. Tres cosas que digas tú, esto no me puede faltar en los viajes de equipo. Tres cosas que digas tú, si no va esto, no voy yo a jugar. En plan, que lleve conmigo. Sí, yo qué sé, los cascos, la pulsera de... Los cascos, imprescindibles. Por ejemplo, los calzoncillos de Pikachu. ¿Ves? En eso no... en la vestimenta no suelo tener... una de mis rutinas es ducharme siempre antes del partido y tal, y ahora con el COVID y tal nos duchamos en la habitación cada uno. Claro. Y siempre me traigo un altavocito así pequeño que cuando no lo tengo, me da como un gran infarto. Ya me he dejado lo de siempre y bueno. ¿PC o consolas para jugar? Consolas. ¿Y qué consola? O sea, que digas tú... Siempre, siempre Play. Sí, de hecho no tengo nada más. Bueno, pues ya, yo qué sé, la Play, a lo mejor tengo la Switch esta para poner con los viajes o cualquier movida. Bueno, la Play 4. Play 4 y Play 5 son más posibles. ¿Videojuego que más te ha gustado? Esa la voy a responder tú mismo. Tiramos de FIFA, ¿no? Sí. Toda la vida FIFA. Bueno, y me pregúntate también que el que más has jugado... A lo mejor me ha gustado mucho el Spiderman, pero el que más juego ya el FIFA, ¿sabes? Pero nada, FIFA, FIFA, ¿no? Sí. ¿Récord de FUT Champions? 23. Elite 3, ¿no? Sí, Elite 3. Bueno, yo este año no pasé Tobía de oro 1, ¿eh? Que den 22-8 una, chaval, que casi reviento la casa entera, chaval. El año pasado fue. Este y FIFA, Tobía, ni Elite ni nada. No, no acabó ni uno. Ah, bueno, ya. Bueno, esto lo hablamos durante el partido, que claro, con los viajes, el equipo y toda la historia, pues... Esta es buena, ¿eh? Piénsala bien, ¿eh? Porque creo que vas a tener muchas dudas. Ahora mismo cogen y te dicen... Paul, puedes llevar al jugador que quieras del Sporting para el español mañana. Lo tienes ahí contigo. Un jugador, ¿a quién? Un jugador. Con Manu García. Manu García, ¿no? Venga, y quitándonos a Manu, ¿eh? Y al Sporting, a segunda del año que viene. Uy, te ataba un poco loco. Y con él, o sea que sí, Manu. Ya es un máquina, Manu. Un saludo, Manu. Un saludo, Gallo. Un saludo. Tú, sí, que no te peguen mucho este el domingo, ya te lo digo. Bueno, está evidentemente enlazando para el domingo. Un resultado. Que digas tú. Tengo el presentimiento. 3-0. Me cago en la puta que lo parió. No puedo decir 1-0, no. 1-0 va ajustando. No, no. 3-0. Hundiéndonos en la miseria. Vale, vale, vale. No, no, apuntado. Sí, yo apunto, eh. Yo apunto. Vale, Paul, esto era el test, más o menos, para que nos entendamos. Algo así, sencillino. Ahora, pues, hacerme tú una pregunta a mí. Una que digas tú, yo qué sé, lo que se te ocurra. Algo que quieras saber de mi persona, o de aquí de Asturias, o de cómo estar cachopo, o lo que quieras. Bueno, eso dijiste y me ibas a invitar, ¿eh? Sí, no, no. Eso te ha hablado que cuando se pueda, tú vienes aquí y hay cachopo y cajas hidra y lo que quieras. ¿Qué pregunta te hago, tío? A ver. No seas malo, ¿eh? Nada, no soy malo. Eh, ¿a qué ciudad te irías a vivir si no fuera Gijón? Hombre, pues igual a Andorra, porque me dicen que hay muy buen clima y que los impuestos van bastante. No, fuera coñes. Si me dijeran, mira, puedes ir mañana aquí a vivir, me molaría vivir en Estados Unidos, tío. A lo mejor un Nueva York, ahí un año chiflando allí, tío. No lo descartaría, ¿eh? No lo descartaría. No, la Andorra está más cerca y, da, hay montaña y todo. Eh, Paul, para cerrar, para que no vienes a, pues a un colega que tengamos en común o a alguien que veas tú que puetra en salsa, a que pase por aquí a soltar las verdades. Eh, a Pozo, Alejandro Pozo, de Leibar. ¿A Pocito? Sí. Vale, 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 a Pocito, bueno, todo el día abrazándome ahí con el FIFA y con todos los stories con él. Esto es al Instagram de Pozo, ponedlo, ¿eh? Eh, Pozo, Pozo, eh, arroba a Paul, arroba el opi y en el Instagram de Pozo lo ataladráis muy duro. Nada, Paul, tío, no tengo nada más que decirte ya, no te quiero interrogar más, ya puedo con esto suplantarte la identidad en cualquier momento, sin problemas. Bueno, pues nada, eh, espero que os haya gustado el vídeo, a los que lo estáis viendo, muchas gracias, Paul, por participar, suerte para el domingo y para la temporada. 3-0, no, Paul, 3-0, yo digo te, mira, siendo bueno un 0-1 y para que no te majones mucho, pero... Nada, hermano, muchas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti por la invitación y mucha suerte. No, tío. ¿Cómo se río, cabrón? Es que ríes, es que lo digo, ríes, se me hace... ¡Suscríbete al canal!